No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Yo soy Bruno, decir mi nombre aquí es inoportuno En verdad te doy miedo como ninguno Pero te voy a contar un secreto y disculpa si con eso te abrumo La casa de los Madrigal, hace tiempo que se estaba por derrumbar Y adivina quién la ha podido salvar, solamente uno, yo, yo Por eso me consumo Para salvar a toda mi familia, así yo viva escondido en las ruinas Pero se está haciendo tarde, y ya no habrá quien nos salve Si sigues siendo tan cruel, 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 cruel Repitiendo otra vez, no se habla de Bruno Yo soy Bruno, decir mi nombre aquí es inoportuno En verdad te doy miedo como ninguno Pero te voy a contar un secreto y disculpa si con eso te abrumo La casa de los Madrigal, hace tiempo que se estaba por derrumbar Y adivina quién la ha podido salvar, solamente uno, yo, yo Hoy se habla de Bruno 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 Gracias por ver el video